En esta presentación vamos a ver una serie de estrategias pensadas sobre todo para los exámenes de producción y coproducción de textos orales de las escuelas oficiales de idiomas. Son válidas, son consejos generales para todos los idiomas y todos los niveles. Estas son algunas de las frases que suelen decir los alumnos o los miedos que manifiestan antes de enfrentarse al examen oral. Y si no sé decir nada, y a saber de qué tema me van a preguntar, y a ver qué digo, y si mi compañero habla mejor que yo me va a hacer quedar mal, son los típicos miedos que manifiestan los alumnos ante estos exámenes. Yo suelo comparar los exámenes de producción y coproducción oral con los exámenes de conducir. Por más que los que diseñan los exámenes intenten con toda su mejor intención diseñar exámenes lo más cercanos a la realidad con situaciones comunicativas y con contextos comunicativos, la situación de exámenes es ficticia, es artificial. Del mismo modo, cuando estás haciendo el examen de conducir, no tienes una necesidad real de conducir ni de ir a ningún sitio, simplemente estás allí demostrando si sabes conducir o no, si sabes llevar un coche. Y las indicaciones que da el examinador no son como en la vida real, que tú sabes el objetivo que tienes, sabes que quieres llegar a tal calle o a tal ciudad y decides tú cómo vas. El examinador te va diciendo ahora gira a la derecha, ahora gira a la izquierda, pues bueno, sí, es cierto, los exámenes orales tienen esa parte de ficción. Del mismo modo, no es lo mismo querer sacarte el carnet de conducir simplemente para conducir, que tu objetivo sea ser capaz de conducir y ya está. Cuando ya llevas un tiempo y vas mejorando tu nivel de conducción, puedes llegar a conducir con seguridad y con tranquilidad, sabiendo ya lo que haces con cierto dominio. Y luego están quienes tienen que conducir de manera profesional. Pues algo similar pasaría con los niveles de idiomas. En los niveles hasta B1 el objetivo es fundamentalmente la comunicación. A partir de un B2 es comunicación, pero de una manera mucho más fluida, mucho más segura y con un cierto ya nivel de precisión. Y en cuanto hablamos ya de niveles C1 o por supuesto C2, hablamos ya de un uso profesional académico de la lengua. Y eso es lo que hay que demostrar en los distintos exámenes de nivel, tanto escrito como oral, por supuesto. Luego pasa otra cosa. Yo toco la guitarra muy mal, pero tengo amigos músicos profesionales. Y esto me lo pasó una amiga mía que es violinista, de la que luego hablaré otra vez. La primera parte del dibujo es como tocas en casa. En casa tocas de maravilla, te suena todo precioso. Luego llegas a clase y ¡ay! ya no suena tan bonito. Pero bueno, bien. Y luego llegas al concierto, a la audición o al examen y ¡ay va! Del caballo bonito que te había quedado cuando lo hacías tú solo en tu casa, al examen, pues igual ya no suena lo mismo. Eso puede que pase. Pues bueno, es parte de la realidad y los profesores también sabemos qué pasa. Sabemos que el estrés influye en vuestra performance, en cómo vais a rendir el día del examen. Lo sabemos, somos conscientes. Aunque tengamos que poner cara seria, aunque el tribunal tenga que estar con una cara seria y cara de póker, no es porque os odiemos ni mucho menos, ni porque pensemos que lo estés haciendo fatal. Simplemente porque ese día estamos en nuestro papel de poner cara seria. Y ya está. Y luego hablaré además de otra cosita que hablando ahora con los compañeros que han venido pronto se me ha ocurrido. Pues bueno, pues un poco el plan. Lo que he pensado es algunas ideas para cómo prepararos antes para afrontar estas pruebas orales. ¿Algún consejo para qué hacer justo antes de entrar al examen? Que a lo mejor probablemente ya lo sabéis, porque siempre digo que lo que cuento yo son cosas que os han contado vuestros profesores 25 veces. Pero como viene alguien de fuera, parece que tiene más autoridad y en absoluto. Eso. Pues cómo preparar las pruebas, qué hacer justo antes de entrar y durante las pruebas, pues alguna picardía. ¿Vale? Sin más. ¿Qué es lo que podéis hacer antes del examen? Es una cosa muy tonta, pero conocer el examen, saber la estructura del examen, que ya veo que lo sabéis. Pero bueno, saber qué esperas del examen, que te van a preguntar, porque la estructura es muy predecible. Está regulada, está determinada y ya lo podéis saber. ¿Vale? Y por otra parte, saber qué esperan de mí. ¿Qué van a valorar de mí positivamente? Que eso es la rúbrica de evaluación, digamos, que también la vamos a ver ahora. Ya perdonaréis que hoy estoy con mucha comparación y mucho ejemplo tonto. Pero eso, pero Rocky, cuando se estaba preparando para el combate de boxeo, pues estuvo ahí entrenando duro, ahí venga a subir escaleras, tal cual. Y no lo hizo un día ni dos. Se supone que estuvo allí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es una preparación que no es solo la semana de antes a lo mejor. Que es un poquito, no hace falta que os peguéis panzadas, pero un poquito de manera sistemática. Y durante tiempo, y como digo, pero de manera sistemática. Y lo mismo que os ponía de ser ejemplo del carnet de conducir, cuando te preparas para el teórico, pues te pones, te hinchas de hacer test, ¿no? Porque sabes lo que te van a preguntar, pues venga, un test, y otro, y otro, y otro, y otro. Pues es una mezcla de eso, de entrenarte de verdad para mejorar tu competencia oral, pero saber también la estructura de los test. Hay un documento que seguro que conocéis, que está colgado en la página web de la escuela, que es por una parte las especificaciones del examen, que son comunes para todos los idiomas, para todas las escuelas de idiomas de Aragón. Entonces eso, pues la estructura del examen y la rúbrica de evaluación que se va a utilizar. ¿Qué porcentaje van a dar a cada uno de los puntos que van a valorar? A mí eso siempre me parece importante que lo conozcáis, o yo como profe darse a conocer a mis alumnos, ¿no? Te voy a valorar esto, con esto quiero que brilles, con esto quiero que me demuestres lo bueno que eres. Seguro que ya lo conocéis, para cada nivel tenéis un tiempo de preparación, un tiempo de discurso continuado en el monólogo, cuando estáis hablando individualmente, y luego en la interacción también tenéis un tiempo de preparación y un tiempo de conversación. Lo que he puesto entre paréntesis es en el caso de que tuvierais que hacerlo en vez de parejas, que tuvierais que hacerlo tríos, porque fuerais número impar de alumnos o lo que fuera. Pero en principio siempre se va a intentar que seáis parejas, ¿de acuerdo? Sabéis que para la preparación las especificaciones siempre dicen que no se pueden tomar notas excepto en el caso del nivel C1, que en ese caso sí que se permiten, ¿vale? En la exposición, esto lo he puesto mal, es en la exposición, ¿vale? Aquí, en el monólogo individual, ¿vale? Pero eso, os dejo el tiempo de preparación que no es el tiempo para que os pongáis extra nerviosos. Es un tiempo que tenéis que utilizar de manera inteligente y sensata, ¿de acuerdo? Y luego en la última parte lo veremos. Y esto es lo que van a valorar. ¿Os suena todo esto? ¿Vale? Por una parte, hay un 40%, cuatro puntos de vuestra nota van a tener que ver con lo que se llama adecuación e interacción en la parte de interacción y lo que es coherencia, cohesión, fluidez, ahora me meto un poquito más. Y un 60% es lo que tiene que ver con que demostréis que tenéis ese nivel lingüístico del idioma, del nivel, perdón, que os estáis examinando. Entonces, es por una parte la corrección, es decir, el no cometer errores, que es lo que parece que nos obsesiona, ¿no? El no voy a cometer errores, no voy a meter la pata, no voy a decir... Pero muchas veces, o si penséis en redacciones, no se trata solo de que no haya rojos, sino que haya verdes. Que hayáis demostrado también esa riqueza lingüística que los examinadores, lo hablaremos también ahora, veis que el tribunal va a estar siempre tomando apuntes, sin parar, taca, taca, venga a tomar apuntes. Y vais a decir, ¡hala, cuánto escriben! Eso es que lo estoy haciendo muy mal. No, los tribunales toman notas absolutamente de todo, de lo bueno, lo malo, lo regular, de lo que decís, de lo que podríais haber dicho, de cosas que deciros para mejorar, pero también de lo bueno. No, 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 al contrario, al contrario. Depende del proceso. No, 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 pero vas poniendo, es fluido, se expresa, claro, se expresa con fluidez, qué buena pronunciación, qué bien conecta las frases, ¡ay va! ha puesto este conector, ¡guay! Entonces eso, no penséis que solo se escribe lo malo, al contrario, se escribe las impresiones que vamos teniendo. Ha metido un fallo, pero fíjate qué bien se comunica. Y hay gente que a lo mejor toma notas muy breves y hay gente que nos enrollamos mucho más. Y por eso parece que escribimos mucho, pero no penséis, eso sí, clarísimo, ¿eh? No penséis que porque está el tribunal tomando apuntes es porque lo estáis haciendo mal. No, es nuestra obligación o es la obligación de quien está en un tribunal de evaluación de este tipo de tomar muchas notas. Es nuestra obligación, ¿vale? Hay gente que a lo mejor tiene muy buena memoria y se acuerda, pues a lo mejor apunta menos. Tampoco ahora si no toman apuntes, digáis, ¡uy, qué mal, ya me han dado por perdido porque no está apuntando nada! No, igual es porque, bueno, pues trabajan de otra forma. Pero no penséis que porque estén apuntando cosas es una mala señal, ¿de acuerdo? Pero eso, pero sí que me interesa que lo tengáis claro, que no es solamente el he metido la pata o no he metido la pata. Que también tenéis que demostrar, pues eso, esa riqueza lingüística, que es mitad y mitad. ¿Vale? Otra de las cosas que dicen las especificaciones es que los candidatos deben ajustarse a la tarea. Que si os preguntan sobre un aspecto de un tema en concreto, que habléis de eso. Si os toca hablar de algo de tecnología, pero de algo en concreto, ¿cómo afecta el tiempo de uso de pantallas? Dicéis, ¡ay, tecnología! Pues voy a hablar de internet. Internet. No, no te están hablando en general así de internet. No, te están diciendo cómo se debería regular el tiempo de uso de las pantallas. Ajústate a eso. ¿De acuerdo? Eso por una parte, ajústate a la tarea y a lo que te dicen de verdad. No, no cojas el tema en general, sino lo que te preguntan de verdad. Y luego, sí que dice, no es necesario tratar todos los puntos que aparezcan en la ficha. ¿Vale? Entonces, hay un punto intermedio. No es obligatorio que si os hacen cinco preguntas guía, contestéis a esas cinco preguntas guía. Pero se llaman preguntas guía. Están para ayudaros, para que no tengáis que pensar cosas y sobre todo para ceñiros un poquito a la tarea. Que si de las cinco contestáis tres, ya habéis contestado ajustados y tiene que ver con el tema, ya habéis utilizado vocabulario relevante y todo eso, pues ya está. Y sobre todo, habéis usado el tiempo que se supone que tenéis que utilizar. ¿De acuerdo? Si tenéis que hablar tres minutos y al minuto y medio ya os habéis callado, eso también es parte del ajustarse a la tarea. Ser capaz de hablar durante el tiempo que se ha determinado para vuestro nivel. ¿Vale? Luego dice, esto lo he puesto más en pequeñito, esto es un poquito más arriesgado, esto es ya si vais seguros. Dice, los candidatos pueden añadir otros puntos no incluidos en la tarea. Pero claro, tiene que haber cumplido adecuadamente con lo que se les pedía. Y entonces el tribunal valorará si eso que habéis aportado es relevante, si aporta una riqueza extra o si, como digo, os habéis ido por los cerros de Úbeda. Entonces, si añadís otra cosa, pero que bueno, tiene que ver con el tema y lo habéis traído a colación bien, pues vale. Pero eso es un poquito más arriesgado, ¿vale? Como digo, sobre todo, que no os vayáis, pues mira, esto no me gusta mucho, pero esto es parecido. Venga, pues voy a hablar de esto que lo llevo mejor. Pero es que igual eso no es lo que te han pedido. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito, no lo veréis porque lo he puesto en letra pequeña, pero eso, un poquito más desglosado a que nos referimos cuando hablamos de cada una de estas cosas. Cuando hablamos de adecuación, pues lo que os decía, que utilizáis la extensión requerida, que si son dos minutos, habláis dos minutos, si son tres minutos, habláis tres minutos. Que sigue las pautas, como decíamos, que el contenido es relevante, pues eso, que tiene que ver con lo que os han preguntado y me estéis contando lo que más os apetece. Si tenéis una finalidad comunicativa, si tenéis que conseguir un objetivo, si tenéis que negociar algo con el otro compañero, pues supongo que ahí estáis realmente comunicando y hablando de eso. Si os comunicáis con precisión, si respetáis las convenciones sociales, el contexto, el registro, si os dicen que la relación que tenéis con la otra persona es de amistad, pues que lo tratáis con familiaridad. Si os dicen que es vuestro jefe, o sea, es el jefe empleado, pues que utilizáis ese tipo de relación, ese tipo de vocabulario o de trato que tendríais que utilizar y se adapta con flexibilidad. Os hablan también eso de capacidad de interacción y os dice, actúa como emisor y como receptor activamente, lo que hablábamos antes. No se vale decir, bueno, ya si eso que hable el otro. Pero además, a lo mejor imaginaos que hacéis el examen con un compañero de clase que ya lo conocéis y decís, ay, este sí, buah, que este es muy bueno, venga. Que hable este que se le da muy bien o que hable esta que se le da muy bien y así yo, venga, pues ya hablo poco, yo le digo que sí a todo y que me parece muy bien y ya está. No, algunos lo decíais, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, que tanto comprendáis lo que se está diciendo y que participéis, que sea una interacción real, ¿vale? Que si hay cambios, que reaccionéis adecuadamente, que hagáis buen uso de los turnos de palabra y luego veremos algún ejemplo. El turno de palabra no es solo bla, 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 ¿a ti qué te parece? Bla, 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 ¿qué decías? Entonces, la interacción no es un monólogo detrás de otro, no es yo solto mi rollo, venga, te toca. Que a veces es un poquito brusco esa transición, ¿vale? Entonces, esto, adecuación y capacidad de interacción y fluidez, pues eso que podáis seguir a un ritmo adecuado, que sea fácil de seguir, que quien os escuche os pueda seguir lo que estáis diciendo, ¿vale? No os preocupéis, si admiten las vacilaciones, que os toméis tiempo para pensar que haya falsos comienzos, pues que empecéis... Espera, que te lo digo de otra forma, ¿bien? Eso se entiende, eso es comunicación real. Claro, cuando no sea excesivo ni desoriente al receptor. Y luego lo que comentábamos, ese 60% tan importante de riqueza y corrección lingüística, pues eso, pues que haya amplitud y complejidad de recursos lingüísticos, que demostréis todo el abanico de cosas que os sabéis, ese vocabulario que sabéis, esas estructuras gramaticales que os sabéis, que lo demostréis, que no sea solo me he comunicado y ya. Ahora, te comunicas, depende de las situaciones, o sea, por ejemplo, tonto, digo, fuego, pues sí, te has comunicado, la gente te ha entendido, ¿no? O el niño que dice, agua, el bebé te dice agua y ya le entiendes, que tiene sed, que por favor podrías darme agua. Como adulto igual no puedes decir, agua, igual tienes que hacer una frase más así, depende de la situación, si estás pidiendo a alguien que no tienes demasiada confianza, tendrías que ser un poquito más correcto. Oye, por favor, ¿te importaría darme un vaso de agua? Pues eso, tener esa validad, ¿no? Que aunque haya errores, bueno, que el mensaje no se vea afectado. Cuanto más arriba estéis en los niveles, cuanto más seáis de B1, B2, D1, pues que haya precisión en el léxico, que las colocaciones, que el verbo y ese nombre que ponéis juntos, pues que sean naturales. Porque cuanto más subimos en el idioma, pues pensamos que este verbo raro que me he aprendido con esta palabra rara que me he aprendido van a ir juntos y resulta que no, que en la lengua real nadie mezclaría esas dos palabras. Y luego el tema de la pronunciación. Todos queremos ser hablantes nativos, todos queremos hablar como los parisinos, queremos hablar como los de Londres o los de Nueva York o lo que sea. Y bueno, siempre va a haber un grado de que nuestra lengua materna nos va a afectar y se va a notar en nuestra pronunciación. Pues ya está, ¿vale? Pero hay veces que una pronunciación errónea o una entonación errónea, el poner los acentos en las palabras donde no va, hace que no se entienda lo que estamos diciendo. Entonces, ese sí que es el problema. No el que tengamos más o menos acento, yo soy del Actu, pues que tenga acento del Actu, pues ya está. Feliz. Pero que se me entienda. Que si hablo con un belga, con un lo que sea por el mundo, me pueda comunicar y que nos entendamos todos. Esa es la clave de la pronunciación. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo mejoramos todo esto? ¿Cómo nos preparamos? Pues a ver, esto ya lo he comentado otras veces. Escuchando muchísimo. Aunque os parezca que no, el escuchar los niños como aprenden. Escuchando a los mayores, ¿no? Escuchando a los adultos. Están rodeados por gente que ya habla, pues de momentos están calladicos. Y luego llega un día que empiezan a hablar. Y cada día hablan más y cada día hablan más. Pues con los idiomas pasa exactamente lo mismo. Entonces, cosas que podéis hacer. Escuchar la radio. Escoged programas que os interesen, que os gusten. Que tengan que ver con vuestras aficiones. O a lo mejor con los temas que estáis trabajando en clase. Hay muchísimos podcasts que podéis descargar por temas. Por países, podéis incluso buscarlos por dificultad. Pues bueno, ahí en ese enlace os puse tanto como sitios para descargar podcasts. Como páginas para escuchar la radio en directo, por ejemplo. O eso, o para ver, pues este programa no lo están echando ahora, pero echaron ayer. Son las noticias de ayer, por ejemplo. Pues me voy a escuchar las noticias de ayer. A ver cómo han contado esto que ha pasado en el mundo. ¿Qué han detenido a este de Wikileaks? Pues venga, pues me voy a escuchar cómo lo están contando por ahí por el mundo. Ya me sé el contenido, pero bueno, pero así. Voy cogiendo. Y luego, ahora que no hay ningún profesor de la escuela de idiomas aquí, ¿verdad? Ninguno. Muchas veces, ya lo sabéis que en los exámenes también de comprensión oral, muchas veces están cogidos de noticias y de radio. Se intenta que sea siempre material auténtico. Pues ya está. Así estáis acostumbradísimos, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con series, películas. Si queréis ver la tele en internet, hay canales que son complicados de verlos en diferido, pero sí que se pueden ver en directo. Pues bueno, pues si hay un documental que os apetece ver, que sabéis que lo echan no sé dónde, pues a lo mejor lo podéis coger allí, ¿vale? Con canciones, con vídeos de YouTube, con lo que queráis. Como digo, que os interese o que tenga que ver con los temas que estáis trabajando en clase. Pero escuchad, escuchad mucho. De camino al trabajo, de camino a la universidad, lo que sea. Que no hace falta, a lo mejor, que tengáis que dedicar un tiempo, no voy a sentar en mi casa. Si lo tenéis, perfecto. Y si podéis estar escuchando y tomando apuntes de palabras que os gusten o expresiones, perfecto. Pero si no podéis, pues por lo menos ese camino a donde sea, o mientras vais conduciendo hacia no sé dónde, ¿vale? El tema de la pronunciación. Cuando estéis en clase y oigáis que vuestros profesores están diciendo cosas que os suenan y decís, ahí va, lo ha dicho así. Pues yo no lo hubiera dicho de esa forma. Pues con, si os lo podéis apuntar de manera, o sea, de pronunciación fonética correcta o a vuestro modo para que os vayáis a entender. Pero tomar ese apunte de, ahí va, pues esta palabra la ha dicho así. Ahora tenemos infinidad de diccionarios online para todos los idiomas. Pues meteros en un diccionario online, que probablemente os va a dar la pronunciación y lo oiréis. Y eso viene súper bien. A lo mejor esa palabra que os habéis apuntado de clase, luego la comprobáis con el diccionario. Y lo repetís. ¿Se dice en un repeats? Pues eso, pues le dais. Y luego también tenéis estas dos páginas, que a mí me gustan mucho. Una se llama Forbo, que también siempre la nombro, y otra Yuglish. En Forbo lo que tenéis es gente nativa que se graba pronunciando cosas. Palabras, que pueden ser palabras, que es decir, sustantivos, verbos, adjetivos, lo que sea. O a lo mejor, nombres propios, palabras propias de la zona. Imaginaos a alguien aprendiendo español que oye cierto. Pues venga, pues yo hoy, como tenemos bastante cierto, pues voy a ir a casa y me voy a grabar, me voy a irme a Forbo y voy a poner hablante nativa de español, que soy de España. Voy a decir, cierto. A lo mejor, claro, en andaluciano dirían cierto, primero porque no lo tienen y a lo mejor porque no lo pronuncian así. Pero eso, pero yo qué sé, pues lo que queráis. O me gusta un cantante. No, pero me voy a decir. A mí me gusta David Bisbal y quiero que la gente pronunce bien Bisbal, porque por ahí por América seguro que dicen Bisbal. No. Entonces yo voy a decir, como española, voy a decir David Bisbal. Y me agravo. Para que cuando gente que esté aprendiendo español quiera oír como se dice de verdad, lo tenga allí. ¿Vale? Y esta de Youglish, lo que hace es, que imaginaos que eso es lo mismo, pues tenéis una palabra, una expresión que no sabéis cómo se pronuncia. Pues la metéis allí y os va a mandar a vídeos de YouTube en la que aparece esa expresión. Pero os va a mandar justo al punto del vídeo en el que aparece. ¿Vale? Os sirve para dos cosas. Primero para oír cómo se dice eso. Si queréis oír, yo qué sé, pues cómo se dice la escritora de Harry Potter. J.K. Rowling. Pues la ponéis. Venga. De eso saldrán vídeos los que aparece la gente diciendo J.K. Rowling, J.K. Rowling. Y vais pasando uno a otro. O también si estáis buscando pronunciaciones sobre ciertos temas, pues decís, pues venga, estoy buscando sobre esto. Pues ponéis la palabra que os interesa y a ver qué vídeos os salen. No solo en ese punto, sino eso, pues a ver sobre ese tema. Fórmulo tenéis para todos los idiomas. Youglish está de momento solo para inglés y francés. ¿Vale? He dicho que lo primero que hay que hacer es eso, escuchar mucho. Pero luego también, claro, tiene que llegar un momento en el que evidentemente tenéis que practicar y tenéis que producir vosotros. ¿Vale? Entonces, aunque os doy mucho palo, participar en clase, que no tiene por qué ser obligatoriamente delante de todos. Muchas veces siempre hacemos eso, pues venga, ahora con tu pareja, ponte con el de al lado y vamos a practicar no sé qué. Pues intentad que esa interacción que hacéis en clase que sea productivo. Que no sea solo de, ala, ya me ha tocado con este otra vez, que... Bueno, venga, pues da igual. Yo voy a practicar. Estoy aquí para practicar y es mi rato de eso, de ponerme las pilas. Probablemente de esas interacciones, a lo mejor no de todas y cada una. Pero de lo que vamos escuchando los profes, pues vamos tomando notas, luego comentamos cosas, no decimos a lo mejor, a ti, a ti te he escuchado que no sé qué. No, pero tened cuidado con esto, mirad esto otro, no sé qué, pues ese feedback que damos después, pues eso, tenedlo en cuenta. ¿Vale? ¿Qué queréis producir cuando estáis vosotros en vuestra casa tranquilamente, solos y tal? Perfecto. Hablad. Y grabaros. Cogéis el móvil, lo que queráis, y os grabáis. Y os escucháis. Que es una experiencia muy humillante. A nadie nos gusta oírnos. Odiamos nuestra voz. En español o lo que sea, imaginaos yo en la lengua extranjera. Da igual, que estáis solos. Humillaos. ¿Pero por qué? Porque os vais a dar cuenta, pues a lo mejor eso, de ese tipo de si dudáis mucho, si no dudáis mucho, si sonáis muy robot. O a lo mejor os lleváis una sorpresa y decís, oye, pues tampoco está tan mal, ¿no? De fallos de pronunciación, ahí va, sí, esto me suena muy español. Voy a volver a decirlo otra vez, esto que, ese tipo de cosas. ¿Vale? Ya digo, es una experiencia un poquito humillante al principio, pero luego ya te acostumbras. Algunos de vosotros decíais, hemos venido un poco antes porque hemos quedado para hablar con los compañeros de clase. Que estáis por aquí, es mi pareja de baile, ¿no? Pues eso es una idea buenísima, el quedar con compañeros de clase, pues antes o después o cuando queráis, es decir, venga, oye, pues estos 15-20 minutos nos los vamos a poner para practicar y para hablar. Eso es una idea muy buena, ¿de acuerdo? Que tenéis en casa amigos, familiares que pueden también hablar el inglés, francés, alemán, lo que sea, pues cogedlos. Ala, venga, este rato vamos a hablar un poco, ¿vale? Pero nos lo vamos en serio, ¿eh? Que no nos entre la risa medias y... No, venga, este rato, estos 10-15 minutos, venga, pues vamos a hablar. Bueno, si estáis aprendiendo inglés, en esa entrada hace un tiempo me lo preguntaron los alumnos, o sea, hice una lista actualizada de cafeterías, bares y esto en Zaragoza que organizan estas quedadas para hablar gente. A lo mejor estéis a veces en cualquier sitio y dices, anda, estos están aquí hablando en inglés. Después les fui preguntando de los bares que tradicionalmente hacían, les pregunté, oye, ¿aún seguís haciendo esto y qué día lo hacéis? Si no sé qué, entonces está actualizado a febrero, está actualizado por si no les hago propaganda, ¿vale? No me llevo ningún... Pero eso, pero si queréis probar algún día, pues eso, que sepáis que ahí está, ¿vale? Para practicar, por ejemplo, en vuestra casa. Se ha dicho que me iba a agarrar un poco. Para practicar lo que podéis hacer en casa, pensad eso, los temas que habéis trabajado en clase. Si estáis hablando, yo qué sé, de economía, si estáis hablando de, yo qué sé, de relaciones, del trabajo, de tal, pues con ese vocabulario que estáis trabajando y que os han dado vuestros profes, pues eso, pensad, ¿qué podríais decir sobre ese tema? ¿Qué vocabulario relevante tenéis para decir todo eso? ¿Qué estructuras gramaticales podrías meter con lo que estáis trabajando? Pues venga, con tiempo, con tranquilidad, tú tranquilo en casa, pues, ¿cómo lo podrías introducir? Las preguntas que os vamos a hacer son bastante predecibles, quiero decir, podéis imaginar, también anticiparos a lo que van a hacer los profes, ¿no? Venga, ¿qué preguntas me harían? Y muchas veces si lleváis libro de texto, los propios libros de texto os dan una serie de preguntas que podéis hacer, aunque lo hayáis practicado en clase, pero pensadlo otra vez, ¿no? Pues venga, ¿qué contestaría esto? Ahora que estoy ya más tranquilo, venga, ¿qué diría sobre esto? Para la gente que seáis visual, a lo mejor os viene bien plantearos en ese pensar de qué diría sobre esto, haceros un mapa mental, poneros a lo mejor ahí, en medio el tema del que estáis hablando, y así decir, pues venga, pues me sé esta palabra, ¿qué diría? Esto para la gente que seáis más visual, la gente que sea más analítica, por así decirlo, pues bueno, pues no pasa nada, pues os hacéis vuestras notas así, esto, esto, esto y esto, esto es lo que diría, por ejemplo, han salido un poquito oscuras, así, chan, chan, chan. O con dibujos, cada uno lo que os venga bien, vuestras notas, como son para vosotros y que os sirvan para vosotros, pues eso, lo que os vaya a servir. Y lo que os decía de grabaros, cuando os grabéis y os escuchéis, cosas que podéis pensar, he dicho esto demasiado de memoria, me he aprendido esto y se nota demasiado que me lo he aprendido y que soy un robot, porque si os pasa eso en el examen, imaginaos que os habéis preparado lo que os decía, algo sobre internet, va, que sí, que de internet seguro que cae algo, que eso es un tema importante. Si vais con el rollo aprendido, se va a notar y eso se penaliza porque a lo mejor no contestéis a la tarea, lo que os decía antes, y luego eso, pues porque no se trata de que, venga, que me lo he aprendido esto y lo suelto de memoria. Si os podéis aprender no sé cuántos temas de memoria, enhorabuena, eh, y lo soltáis así. Pero eso, pero, lo de, no hombre, no, que esto es comunicación real y tiene que sonar real o natural, por lo menos, ¿vale? Las respuestas que habéis dado eran demasiado cortas, demasiado largas, si os quedáis demasiado cortos y vuestra respuesta es sí, 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 me gusta. Me gusta porque, me gusta, aunque, un poquito más. Pensad si habéis utilizado palabras clave sobre el tema, si habéis metido eso que queréis decir, ¿vale? En la diapositiva anterior, y la pregunta que les hacía a mis alumnos, cuando os escuchéis esa grabación, vosotros mismos, si fuerais vuestros profes, diríais que habéis producido a nivel B1, a nivel B2, a nivel C1, pensáis que habéis demostrado suficiente riqueza lingüística, corrección lingüística a ese nivel, probablemente seréis más críticos que los profes, pero haceros esa reflexión, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Es el día del examen, estáis ahí, tenéis el examen a las 6 de la tarde, estáis ese rato ahí, de antes, bueno, pues, ¿qué hacer? Os ponía antes, decía, tengo mi amiga violinista, tal, los deportistas, antes de la carrera o antes de la competición, ¿qué hacen? Se concentran y calientan, ¿no? Vale, yo toco la guitarra mal, muy mal, lo que pasa es que de vez en cuando toco en público, pero toco muy mal, soy mala, lo digo, ¿eh? Muy mala, pero tengo mi amiga violinista, que es de conservatorio, está ahí en su segunda carrera de violín, pimpa, no sé qué, y llega la tía, y antes de cuando lo vamos a tocar, se va ella ahí, saca el violín, afina, por supuesto, eso también lo hacemos a los demás, y llega la tía y se pega media hora tocando antes, mientras yo estoy allí, bueno, pues, a ver si ya empezamos, está la tía, disfrutamos porque toca además de maravilla, pero está calentando, y cualquier músico profesional siempre calienta un poquito antes de hacer un concierto. Entonces, vosotros tenéis ahora un concierto, entonces mi recomendación sería calentar, porque claro, imaginaos que estáis hablando aquí en español, ¡Hala, que te toca! Bonjour, es como un cambio un poco radical, ¿no? Pues eso, pues calentar, sería mi primer consejo, calentar, ¿cómo? Seguro que tenéis compañeros estupendos y maravillosos, que si vosotros estáis nerviosos, ellos están igual de nerviosos o más. Y por fabulosos que sean, y encantadores, cuando tienes al lado esa persona que te dice, ¡ay, qué nervios! Ya verás, ¡ay, que voy a suspender! ¡Ay, que no me acuerdo de nada! Es que ya verás que me estoy poniendo, ¡ay, es que encima ya verás qué preguntas más complicadas nos van a hacer! Porque me han dicho los de la otra clase, bueno, pues ese compañero, para cualquier otra ocasión, os vais a tomar un café y una caña y lo que queráis, pero el rato del examen, para que no salga un por las orejas, intentad no juntaros con ese tipo de gente, os lo digo así de claro, yo debo ser muy mal educada, lo que queráis. Entonces, si sois vosotros, no lo hagáis ni por vosotros mismos ni por los compañeros, porque no sirve de nada. Simplemente estáis retroalimentando vuestro propio nerviosismo. Pues no. Y si ya sabéis, ¡uy! Este que viene ya verás tú, me va a poner la cabeza como un bombo. Remedios para eso. Mi consejo sería que ese rato justo de antes no habléis en español, ¿vale? Que si sois de inglés, de francés o lo que sea, pues que intentéis ya el ratico de antes ya estar con la cabeza, y si es posible hablar, en la lengua extranjera, ¿vale? Lo que más que podéis hacer, cuando vayáis camino al examen, o si estáis vosotros solos, o si estáis en el pasillo ahí vosotros solos, tal, traeros algo para escuchar ya en la lengua extranjera. Cualquier podcast que sea, no tiene por qué ser una novedad, puede ser una canción, puede ser algo que hayáis oído 25 millones de veces, da igual, pero algo que le mande la señal a vuestro cerebro de que tiene que trabajar ya en la lengua extranjera. Lo que queráis. Aunque sea de nivel más básico que lo que estáis, me da igual, pero que lo que oigáis, que la musiqueta que llevéis en la cabeza, sea ya la de inglés, francés, alemán o lo que toque, ¿vale? Y si coincide que tenéis al lado al compañero que sabéis que es con el que vais a hacer el examen, con el que vais a interactuar, pues vale, pues le decís Hi, how are you? Would you like to speak English before the exam? Y empezad directamente a hablar en la lengua extranjera que tenéis que practicar. Entonces ya lo estáis forzando de alguna manera. O sea, ¿que os conocéis ya de sobra? Bueno, pues así empezáis ya a trabajar los dos en la lengua extranjera. Que resulta que es alguien que no conocéis. Así te acostumbras a qué acento tiene, a cómo habla, si habla muy lento, muy rápido, si le entiendes, si no le entiendes, todo ese tipo de cosas. Porque la primera parte la vais a hacer solos, pero luego vais a tener que comunicaros. ¿De acuerdo? Ese sería mi consejo. Durante el examen, ¿qué os diría? Vamos a centrarnos primero en la parte individual, en la llamada producción de textos orales. Y ahora sí que voy a pedir vuestra colaboración. Tanto si lleváis cuaderno como si no, os voy a pedir lo mismo que... Vamos a ver un vídeo, que ahora os cuento de qué va. Y por parejas, tríos, como estéis, entrados o como queráis, como antes o eso, vamos a utilizar una estrategia que se llama Two Stars and a Wish. Dos estrellas y un deseo. Vamos a ver un vídeo, y entonces os voy a pedir que de ese vídeo, que ahora os cuento lo que es, sacáis dos cosas positivas y algo que podrían mejorar. ¿Vale? Por eso son dos estrellas, dos cosas buenas. Algo bueno tenéis que ver, ¿eh? Dos cosas buenas y algo no a criticar a saco, ¿eh? A decir, ¡ah! Esto lo ha hecho mal. No. Algo que vosotros pensáis que se podría mejorar. ¿De acuerdo? ¿Y en base a qué? En base a los criterios que os he dicho antes de la rubrica. Pensando si se ha adecuado a la tarea, si ha hablado el tiempo que le pedían, si se ha adaptado. Si ha interactuado, si ha sido fluido. Y si ha demostrado riqueza y corrección lingüística. ¿Vale? Lo que vamos a ver es un vídeo que he sacado del Instituto Cervantes de alumnos de español para extranjeros. Entonces, por eso vais a entender perfectamente lo que están diciendo. ¿Vale? Es una alumna. En este caso, la estructura del examen es un poquito distinta de las escuelas de idiomas. Porque no se examina con otro candidato. Se examina con el examinador directamente. Cuando hace la interacción es con el examinador. Entonces, veréis que es un poquito distinto. Pero bueno, era lo más parecido que podía ofreceros. Vamos a ver primero lo que sería una presentación individual. No os voy a decir de qué niveles. Me parece que no sale en el vídeo. Entonces, lo discutimos luego si queréis. ¿Vale? Pero bueno, va a ser, pues eso, una participación individual de una alumna alemana. Es la que tenéis ahí a la derecha. Y como digo, ahora simplemente vamos a ver el vídeo. Y luego os daré un poquito de tiempo para que, en pequeños grupos, comentéis eso. Qué dos cosas buenas habéis visto de la puesta en práctica de esta alumna. Y algo que podría mejorar. ¿Vale? Lo que os muestro ahora es, bueno, es uno de los ejemplos que había antes. Ya no está en la página web. Era uno de los ejemplos de nivel C1, por ejemplo. Pero eso, pero aparecen, pues lo que decíamos. Estas preguntas, o sea, o estos ítems que son para guiaros. Lo que decíamos. No hace falta hablar de absolutamente todos. Pero bueno, pero sí que eso, pues que sirva para guiaros en la tarea. Y esta es la estructura típica de lo que vais a tener. Vais a tener algo visual. Y eso y un poquito o las preguntas guía o los ítems. Algo para hablar en vuestro caso. En suyo. En todos los niveles hemos visto antes, vais a tener tiempo para prepararlo. Menos en C1 no vais a poder tomar apuntes. Va a tener que ser todo lo que os aclaréis en vuestra cabeza. Pero es esencial que ese tiempo lo aprovechéis de una manera, eso, sensata y práctica. Pensando, ¿qué vas a decir para comunicarte? Porque tenéis que comunicaros. Pues, ¿qué cosas vas a decir? ¿Qué contenido vas a decir para que no te pase como a esta chica? Y te quedes a mitad, ya, chispón. Y por otra parte, siempre pongo esto del wow. Como os decía, los examinadores van a estar tomando notas también de lo bueno. Para decir, ¡hala, qué bien! Es que ha usado unos conectores, fíjate qué fluido, qué bien. O, ¡ay va, que es que ha usado esta expresión idiomática! ¡Oh, qué bueno! Pues eso, pues tenéis que deslumbrarnos. Tenéis que dejarnos, ¡hala, qué bueno! Venga, ¡guay! Pues eso, pues pensad qué palabras clave, qué vocabulario relevante para ese tema podéis utilizar. Porque de alguna manera, si es relevante, si de verdad tiene que ver con lo que os han preguntado, lo podréis meter. Y podréis demostrarnos que os lo sabéis. ¿Vale? Lo que decíais me ha gustado mucho, que os diréis cuenta. Como la estructura de ese monólogo va a ser con distintos ítems o distintas preguntas, muchas veces lo que se observa es, claro, que vas respondiendo a las preguntas. Sobre esto, pues yo diría que no sé qué, no sé cuántas, porque esto pim, pam, 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 no sé qué. Sobre esto otro, aunque os lo hayan planteado como ítems separados, en realidad son, es todo sobre el mismo tema. Entonces, intentad que haya relación. Entonces, contestéis a lo primero, no obstante, además de esto, junto a esto, uniéndolo con lo anterior, ese tipo de cosas que se note que está un poquito hilado, que tiene relación una pregunta con otra o un ítem con otro, ¿vale? Porque si no queda siempre como demasiado abrupto, como demasiado esto, esto. Como si dijérais, en la pregunta uno, tal, en la pregunta dos, no. Tened un poco de picardía en ese sentido, ¿vale? Que esté unido, podéis utilizar esas estrategias de señalización. Pues es decir, en primer lugar, tal, tal, tal. En segundo lugar, si ya veis que se va acabando el tiempo, pues por último, por último pero no lo menos importante, ese tipo de cosas, ¿vale? Que esté un poquito hilado o señalizado, pero que no sea sobre esto, tal, sobre esto, otro, cual. ¿Vale? Luego os pasará otra cosa. Normalmente las preguntas que vais a tener están pensadas para que sean un poquito más sencillas del nivel del que os estéis examinando. Porque lo que se pretende es que las entendáis, que no sea que lo hagáis mal porque no habéis entendido la pregunta, porque la pregunta era muy complicada. Entonces, aunque veáis una pregunta que en principio es sencilla, no contestéis igual de sencillo. Aunque os hagan una pregunta demasiado fácil de ¿cuánto tiempo llevas estudiando francés o cuánto tiempo llevas estudiando inglés? ¿No os quedéis en dar una respuesta demasiado sencilla? Insisto, tenéis que demostrar que tenéis ese nivel. Pues dad una respuesta adecuada y que demuestre vuestro nivel, ¿vale? No os dejéis engañar porque la pregunta aparentemente sea muy sencilla. ¿Qué podéis utilizar? Adjetivos interesantes, así que digas, oh, esto qué... Palabras claves, estructuras gramaticales de ese nivel. Y muchas veces no os limites a contestar a la pregunta. Lo siento, os voy a abrir los ojos. No nos interesa en realidad vuestra opinión real sobre... A lo mejor de verdad sí, ¿vale? Pero si os preguntamos esto, no solo para que no os digáis si sí o si no, o si te parece bien o mal o regular. Es para que sea una excusa para hablar. Entonces, pues eso pues, dad una explicación, eso pues más... Y si hace falta, mentir. Si os parece algo muy mal o os parece muy bien, pero veis que tenéis más recursos para decir que os parece fatal, pues mentir y decir, pues no, 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 me parece fatal porque no sé qué, no sé cuántas. Si veis que os va a salir más fácil. Argumentar lo contrario. Oye, argumentar lo contrario que... A no ser que sea un tema, yo que sé, que os duela mucho, pero eso. ¿Me entendéis, no? Lo que os estamos examinando, o se os está examinando de vuestro idioma, no realmente de vuestro contenido, ¿vale? Vuelvo. Haz tus respuestas extensas, pero ciñete al tema y a la consigna. Que lo que digas tenga que ver con lo que te han preguntado. Insisto, ¿vale? Que no sea... Voy a contar un montón, pero no tiene nada que ver con lo que te han preguntado o te has ido por otros sitios. La pronunciación que decíamos antes, que sea natural, que se pueda comprender. No hace falta que sea pluscuamperfecta, que tengáis un acento de no sé dónde, no. Que se entienda y que suene natural. Lo decíamos antes, lo de autocorregirse, sí. Si os dais cuenta de que acabáis de... Que os habéis dejado una S de tercera persona, el singular que habéis pronunciado. No pasa nada, autocorregiros. Sin problema. Luego hay otra cosa. En todos los idiomas tenemos lo que llamamos muletillas. Pues frases que vamos diciendo. O sea, a ver. Ese tipo de cosas, por ejemplo. O frases que os van a dar un poquito de tiempo para pensar. Esos segundos que necesitáis para... A ver qué más digo, a ver cómo lo uno. El... A ver, déjame pensar... Está bien que lo digáis. Y ganéis esos segundos. ¿Vale? Entonces, os he puesto allí eso. Muletillas en francés. Y allí tengo en mi blog, tengo eso. Una serie de muletillas de estas. Y además con ejemplos reales de hablantes usando esas muletillas. Uno que grabé el otro día, por ejemplo, en la radio. Para que veáis el contexto en el que se pueden utilizar. Estaban hablando, bueno, de... De una serie de crímenes que ha habido en... En Londres. De, bueno, de... De adolescentes que han sido asesinados con navajas. Bueno, que es un tema que está... Que desgraciadamente está muy... Muy a la orden del día. Pasa mucho, a lo mejor, con adolescentes. Pues de... Pues adolescentes de distintas razas o etnias o grupos sociales. Pero últimamente había... Había fallecido. Habían asesinado a una chica blanca. De familia. Bien. O sea, como que parece que siempre se asocia a grupos que están metidos en cosas raras. Y de repente, pues que esta chica... ¡Ay! Y que estaban hablando mucho en los medios de comunicación. Y el periodista estaba como justificándose de... No, no. Que no estamos hablando más de esta chica porque... Porque sea blanca. No, no, no. Y como tenía que encontrar las palabras para... Para no ser políticamente incorrecto y no decir cosas... Estaba todo el rato diciendo... A ver, a ver... No... You know, you know... You know, you know... Estaba todo el rato así porque estaba buscando esas palabras. Utilizar las muletillas en exceso está mal. Pero utilizar alguna, un poquito, está bien. Y como digo, os va a dar... Por una parte, os va a hacer sonar naturales porque es que las usan de verdad. Y luego si necesitáis 8 segundos para... A ver, como continúo, os pueden venir bien. ¿Vale? Como también tenéis tiempo para pensar... Tenéis cada uno, sabéis, vuestro rol dentro de la situación. ¿Qué es lo que queréis conseguir vosotros? Si el otro tendrá otra cosa que querrá conseguir. Porque vosotros tendréis intereses distintos. Y vosotros tendréis que negociar cosas distintas. Pues eso, lo mismo. Pensad qué vais a utilizar para comunicaros y conseguir el objetivo que os han puesto que queréis conseguir. Y lo mismo, demostrar vuestro nivel lingüístico. Es bastante parecido. Solo que aquí tenemos que añadir el matiz de... Que estáis interactuando con el otro. Que estáis interactuando con el otro. Venga, mía. Venga, mía, mi tesoro. Aquí. Y voy a hablar mucho para que la profe vea que he estudiado mucho y que se me da muy bien. Porque si hablo mucho, pues me va a decir... ¡Hala, qué bien! Este qué bien habla. No, eso no es una interacción. Ni tampoco es... Lo voy a pasar, ¿vale? Ni tampoco es que me toque empezar a mí y me digan... Empieza el estudiante A. ¡Ay, pues esto... No sé, es un poco complicado. ¿Tú qué opinas? ¿Te llamas? Marisol. Venga, eres Marisol. Yo le he pasado la pelota. ¡Hala! Que hable Marisol. Yo la dejo. Y ya está. Uno es mi eso y lo otro, ¿vale? Lo correcto es... Venga, Marisol me la ha pasado. Bla, 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 bla. Esto. Anda. ¿Y si hiciéramos esto, cómo lo verías? Bla, 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 bla. Y me tiene que decir algo que no sea solo... ¿Qué te parece? Si no. Anda. ¿Has oído algo de... ¿Has oído alguna noticia de esto? No sé qué. ¿Entendéis? Algo que de manera natural me vuelva a pasar la pelota. Y nos la tenemos que estar pasando todo el rato. ¿Vale? Y como digo, de una manera natural. Que no sea... ¡Ay, pues yo creo que... Pues yo creo que Zaragoza es una ciudad que tiene mucho cierto. Y encima llueve cuando menos te lo esperas. Y tal, no sé qué, no sé cuántas. ¿Tú qué crees? No es solo tú qué crees. Que es la expresión favorita de muchos de los artistas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, no, más. ¿De acuerdo? Pues eso es una mezcla de pasarnos la pelota. Una interacción no son dos monólogos, uno detrás de otro. Yo suelto mi rollo, venga, ya he acabado. ¿Tú qué? Ahora el tuyo, no. Porque del monólogo ya os habéis, de la producción individual, ya os habéis examinado. Ya lo habéis hecho. Es eso, es el comunicaros, el intercambiar información, el negociar, el estar de acuerdo, el no estar de acuerdo, el tener que llegar a algo al final. Bueno, para los de inglés, lo tenéis en el blog, tenéis ahí el enlace. A mis alumnos, directamente en las mesas, que voy a cambiar todos los días las mesas de orden y tal, no sé qué. Lo que pasa con trabajo es muy fricto, pero a la tarde se me hace igual. En las mesas les pongo esto, que son la lista de expresiones que deberían estar utilizando. Y están basadas en expresiones lingüísticas. Por ejemplo, les tengo prohibido, como digo, doy cero, ¿vale? Pues los de menos nos hago bien con poco. Pero yo les tengo prohibido el I think, el yo creo. Yo creo que no sé qué. No, venga. Eso es muy duro, no. Para veo no vale. Pero más, no. O sea, aquí no. No, me parece, tengo la impresión personalmente, mi experiencia, para demostrar que tienes más. Pues eso. ¿Y el qué te parece? No. Como, what do you feel about, how do you feel about, what do you stand on? ¿Vale? Estar de acuerdo, estar en desacuerdo, buscar acuerdos, las muletillas, el cederle la palabra al otro, el decirte no. En inglés, por cortesía lingüística, ¿te gusta el fútbol? No. No, eso lo decimos en español. No. Eso es español. En británico, sobre todo, nunca diría no. En un entorno así, muy coloquial, sí. Pero si no, ¿te gusta decir no, not really, no? Ese tipo de cosas. También, todo lo que tiene que ver con la cortesía lingüística, también en cada idioma es distinto, ¿no? Una serie de cosas que diríamos. Pues eso. Pero funciones lingüísticas que tenéis que llevar a cabo cuando estéis interactuando, que son distintas de las de cuando estéis hablando individualmente, ¿vale? Pues eso, tenéis que decir cosas de verdad, no es así, ese tipo de frases. Proponer sugerencias. Recomendación. Si tenéis que llegar a un acuerdo, no estéis de acuerdo ya al principio, aunque lo penséis, aunque os parezca una idea genial la primera que han dicho. Porque si estéis de acuerdo al principio, ya se ha acabado la interacción a los 30 segundos. Y tenéis que aguantarla dos minutos y medio más, por lo que sea, ¿vale? Entonces, pues el principio es decir, tipo, siento discrepar, pero, aunque luego al final ya sepáis que, venga, a la silla, aquí te doy la razón. Venga, que sí que hacemos eso. Pero un práctico de discurso. No discutir. Mostrad diferentes opiniones. Valorar diferentes propuestas. ¿Vale? Y marcadores del discurso, pues el tipo, bueno, entonces, ahora bien, ese tipo de frases que vayan separando y que vayan estructurando un poquito. O sea, sigo en español, pero eso creo, en cada idioma, pues son los que haya. Acabo ya, no os preocupéis. Vamos a volver a las frases del principio. La verdad es que las habéis aceptado bastante bien, con lo cual ya os podía dar la pegatina a todos de... Enhorabuena, ¿vale? Pero eso, pero vamos a ver ahora un poco las razones por... Entonces, justo antes del examen, ¿es mejor estar solo, concentrado, en silencio? No. No, te que hacer. Ir escuchando algo, practicar la lengua, si podemos hablar con alguien en la lengua extranjera, bien. Si no, por lo menos estar escuchando. ¿Vale? Si me equivoco en la estructura... Va, no digo nada, a ver si nos han dado cuenta. Si nos damos cuenta y nos podemos autocorregir, nos autocorregimos. Adelante. Pero eso es mejor si es en el momento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Si te das cuenta dentro de un momento... No, 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 no. Otro ejemplo de música, de nuevo. Siempre, mis amigos, los músicos buenos, dicen, claro que si vas leyendo y te... Has tenido un error, has tocado con la nota que no era, no pienses ya. Sigue leyendo. Si te autocorriges, vale. Pero lo que dices, pero no te quedes luego cinco horas pensando en que has metido la pata porque además ya te vas a poner nervioso y... Nada, ya. Pasó. ¿Vale? Pero si en el momento, si te das cuenta, pero lo que digo, igual que en español. Ahí va. Ya está, vale. En el monólogo, ¿hay que responder a todo, todo, todo lo que me ponen? No. O sea, no es obligatorio. Si te hace falta contestar a todo para llenar el tiempo, pues vale, pero... Si llenas el tiempo contestando cosas de las que te han preguntado y no has contestado todo, pues ya está. Con tal que seas relevante y hables de lo que te preguntan... Vale. Si hablo mucho durante la interacción, si me lo creo, ¿sacaré buena nota? No. Pues igual no porque no has dejado hablar al otro. Y sobre todo, ya no es por compañerismo. Es que no has interactuado, no has demostrado la función de interactuar. Y si hablo lo justo y así no comete errores, no. Pues tampoco, porque por lo mismo no has interactuado, no has demostrado esas funciones lingüísticas. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias.